Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno. Muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este subprograma Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Apóyenos suscribiéndose a este canal, siguiéndonos, dándole a me gusta y compartiendo con otras mujeres todo lo que aquí comentamos, porque creemos que puede ser de edificación para su vida, porque lo que hacemos es estudiar la palabra del Señor. Mis hermanas y amigas, hoy tenemos un programa, ay perdón, que ya yo me iba a meter en el tema, y yo no he presentado a Lupe, ya ustedes la conocen, pero yo soy Rundelani Almonte, porque tenemos que seguir con lo que siempre hacemos en el programa. Y yo soy Lupe de Guzmán, es un gozo estar aquí con ustedes. Muy bien, bueno, esta partecita de presentación no podía faltar. Así es. Por si acaso, algunas están por primera vez con nosotras. Decía que el tema que vamos a tratar hoy es sumamente importante, es muy confrontador, pero al mismo tiempo trae esperanza y trae mucha orientación de cómo nosotros debemos tomar decisiones y vivir, bueno, sin rodeos. El tema tiene que ver con esas mujeres, esos matrimonios, mujeres creyentes que están casadas con inconversos. Pero no solamente le vamos a hablar a las mujeres casadas con inconversos, sino también a las mujeres solteras. Así que no se vaya, no se desconecte, continúe yendo a este espacio. Si usted es una soltera, porque tenemos muchas cosas también importantes que decirle. Así es. Lupe, entonces entrando seguido al tema, ¿qué podemos hacer, qué pueden hacer las solteras para no caer en la desobediencia de casarse como mujeres cristianas con un inconverso? Sí, mira, eso es un tema de muchos años. Ha estado ocurriendo esta situación de que hermanas se ven ligadas a esposos inconversos. Y sucede una de tres cosas. O esta persona se casa con su pareja, que son inconversos los dos, y luego ella conoce al Señor. O se casa con un hombre creyendo que es creyente y luego se da cuenta de que no lo es. O de una manera deliberada, tomamos la decisión de casarnos con un hombre inconverso. Entonces, a las jóvenes que nos están escuchando, eso no es una opción para una joven creyente, considerar un esposo inconverso. No es una opción. Las Escrituras son muy claras. Tampoco lo es para una viuda el escoger. Porque Pablo, en las Escrituras claras, que sí puede volverse a casar, pero que este compañero ame al Señor. Esa es la condición que pone Pablo. Entonces, nosotras, las mujeres, tenemos que saber que cuando nos empieza a traer un hombre inconverso, hay que disparar todas las alertas. Porque si nos quedamos calladas y anidamos ese sentimiento, estuve leyendo que el sentimiento del enamoramiento es como el efecto de una droga. O sea, estamos bajo un efecto que se compara a la potencia de cualquier droga que usemos porque se libera la dopamina y nos da un sentido de recompensa. Entonces, es sabio huir de esta situación, acudir por ayuda, hablar con los pastores o con una mujer que sea de testimonio para que tú puedas recibir ese apoyo y alejarte de esa persona por la que tú estás siendo atraída. Eso es de vital importancia. No podemos creer la historia de que con el tiempo se va a convertir, de que Dios me ha llamado a esto. A convertirlo. No, no. Como si fuera el papel nuestro. Entonces, tenemos que ser sobrias. El hecho de que nosotras tomemos la decisión de unirnos a una persona que no conoce al Señor es tomar la decisión de vivir una vida de tempestades. Así es. Y que al final no sabemos cómo, si realmente terminaremos con la persona que hemos elegido o terminaremos sola. Lo que sí a veces las mujeres creen que por no estar solas se unen a un inconverso. Pero lo que ellas no saben es que aunque si te casas con un inconverso, vas a estar más solas. Así es. La soledad la van a sentir con mucho mayor fuerza. Claro. Porque lo peor es estar en compañía de alguien, pero no tener esa compañía realmente, esa intimidad, esa relación. Y hay versos muy conocidos en la palabra que nos hablan. Aquí en 2 Corintios, capítulo 6, del 14 al 16, mire la nueva versión que claro lo dice. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Entonces, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré entre ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, yo digo, pero wow, cuántos ejemplos. Está muy claro, pero muy claro esa advertencia. Claro, y esto nos sirve para toda la vida, no solo para el matrimonio. Pero cuánto no más para el matrimonio, porque la persona que nosotros debemos considerar para vivir nuestras vidas aquí en la tierra, debe ser una persona que ame al Señor, que nosotras podamos, con los frutos que esta persona da, estar completamente convencida de que esa persona ama al Señor. No solamente que se ha convertido, sino que ama al Señor y quiere agradarle. Sí, qué bueno que tú dices eso, Lupe, que estemos convencidas de que esa persona ama al Señor. Porque realmente muchos hombres llegan a las iglesias tras mujeres que quieren conquistar. Y mientras están en la conquista, entonces visitan la iglesia, están aceptando todo lo que es del Señor y parecen cristianos. Pero cuando conquistan entonces ya a la joven y logran casarse con ellas, ya la tienen asegurada y salen entonces de esa relación con el Señor que realmente nunca tuvieron. Y ahí comienza entonces el suplicio de una mujer que se creyó casarse con un hombre creyente. Y la verdad termina, como dice ese texto que leíste en Segundo de Corintios, realmente sin ninguna relación, sin ser uno con ese esposo. Sí, se hace difícil. Se hace difícil, la luz contra las tinieblas, ¿verdad? Sí, pero yo sé que hay muchas hermanas que nos ven que quizás se casaron siendo inconversos los dos. Y ahora ella ha venido al Señor o ha tenido esta triste historia de que se casó con una persona que era creyente y ahora pues ya ha tomado otra dirección. Pero estas hermanas, nosotras podemos ver que también las palabras del Señor nos recomiendan, nos dicen de no abandonar a nuestros maridos si ellos consienten estar con nosotras. Pero quisiera que en este texto que vamos a leer, que es Primera de Corintios 7, del 12 al 14, dice que si nosotras estamos casadas y recibimos al Señor y la persona consciente de continuar con nosotras, pues que no lo abandonemos, que no lo dejemos. Y eso es muy importante porque muchas hermanas cuando vienen a Cristo, lo que sucede es que se alejan del esposo de una manera espontánea al no resistir la conducta del esposo, el trato o la manera en que se comporta. Porque fíjate, tú has venido a Cristo, ya tú ves el mundo desde otra perspectiva, totalmente diferente. El Señor te da una nueva vida, todo empieza a cambiar para agradar al Señor. Entonces tú ves que tu esposo miente, que tu esposo hace cosas. Engaña. Sí, que tú dices, oye, que no lo podemos resistir porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo en medio de nosotros es que no resistimos mucho el pecado y verlo en la persona más cercana a nosotros. Eso mejor decidimos alejarnos. Pero no es la recomendación del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo termina ese verso diciendo, porque ¿qué sabe tú, mujer? Si tú vas a ser el canal que Dios va a usar para que tu marido venga al Señor. Entonces es importante que no permitamos ese alejarnos o abandonarlos a su suerte. Y hacer nuestra vida muy placentera en la iglesia, en reuniones, estudiando la Biblia aparte, sino que busquemos la forma de poder incidir en nuestra pareja de una manera sabia. Porque eso sí, necesitamos mucha sabiduría, mucha paciencia, prudencia, porque necesitamos saber el momento en que vamos a responder y cómo le vamos a responder a nuestra pareja cuando lo vemos en algo que no le agrada al Señor. Sí. Porque muchas veces lo que sucede también es que nos volvemos como la enemiga del esposo, porque todo se lo corregimos. Y con la palabra. Y la Biblia dice, entonces no creo que sea el propósito del Señor. Nos convertimos en acusadoras, ¿verdad? Y permanentemente entonces estamos señalándole faltas y colocándonos nosotros como las perfectas o santas. Y se crea una división muy fuerte. Se crea una división, entonces la paciencia es necesaria, que tú puedas comprender que Él no es creyente, la creyente eres tú. Así es. Y Él no va a comportarse como un creyente porque no lo es. No te creas expectativas muy altas de tu pareja porque no ha conocido al Señor. Exacto, no está caminando con el Señor. Entonces, sí nos debemos consentir con el pecado, porque realmente Dios no nos apoyaría en esto, pero sí tener la sabiduría de cómo hablar con nuestra pareja cuando lo vemos que no está haciendo algo que le agrada al Señor. Usted respira, usted entonces ora al Señor, le pide al Señor que cómo le va a decir que no debe seguir en esto. O sea, busca la manera de que Dios la guíe, pero no de una manera, no respondiendo, de una manera en la carne. Porque esto lo que va a hacer es alejarlo más del camino del Señor. Y tenemos que saber la distancia que hay en esta persona de venir al Señor. Tiene que ocurrir el milagro de la regeneración, de la salvación en Él. Entonces, nosotras estamos ahí y tenemos que tener en cuenta que no es un asunto que depende de Él. Ni de nosotras. Ni de nosotras. Depende del Señor. Y quizás ser consolada con la esperanza de que si Dios te salvó a ti, Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Entonces, Dios en este andar te irá mostrando lo que Él va a ir haciendo, pero no es al instante. Hay parejas que sí, que al momento, al mes se convierte el marido. Sí. Pero hay otras que son años de trato, años de espera, años de oración. Entonces, la situación es con nuestro Señor. O sea, tenemos que venir al Señor para esperar qué Él quiere hacer, qué Él está trabajando conmigo, que dejó a mi esposo fuera y no lo entró junto conmigo. Sí, porque definitivamente el Señor tiene un plan particular con aquella mujer a la que llamó teniendo un esposo, siendo uno con el esposo. Y sin embargo, como tú dices, se quedó fuera. Hay un plan del Señor también ahí. Claro que sí. Así que la esperanza no debe perderse. La esperanza no debe perderse. Es otro punto que debemos de tener en cuenta. Algo muy importante es la conducta. De la mujer. La conducta. Creyente. De la mujer creyente. Y aquí sí, quizás nosotras podemos extendernos un poco más. Sí. Porque realmente que es difícil convivir con una persona que no conoce al Señor. Y yo sé que hay distintas realidades. Porque hay algunas personas que son como más terribles que otras. Sí. Situaciones más extremas que otras. Y yo, en medio de nuestro público que tenemos hoy, sabemos que nos están escuchando y hay distintos grados de situaciones. Hay personas que viven con inconverso y quizás no han tenido problema nunca. Pero hay otras que realmente tienen una relación muy tirante, muy hostil con su pareja. Entonces es importante cuidar tu conducta. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podemos reaccionar en la carne. En ningún momento podemos darnos el lujo de estar contendiendo, de estar reclamando, de estar como en esa actitud de que nosotras estamos bien y tú estás mal. Entonces es importante que nosotras podamos modelar a Cristo. Y eso es no reaccionar en la carne. Esto es todo un camino. Reaccionar como el Señor quisiera. Así es. Que respondiéramos. Como lo hizo Cristo. Muriendo a nuestros impulsos y deseos. Porque a veces yo he escuchado, Ruth, muchas hermanas que piensan que la cruz que debemos tomar cada día es la cruz del esposo. O la cruz de la suegra, pero no, hermanas, sabemos claramente que es la cruz de la negación a lo que queremos y seguir al Señor todos los días. Él nos dejó ejemplo. Y por eso creo que la palabra nos está diciendo que en el Señor nosotras podemos convivir con nuestra pareja inconversa con el fin de que Él sea santificado. No es que el hecho de que Él sea solo nuestro esposo es suficiente para que Él sea salvo. Pero a través de nosotras podemos ministrar el amor de Dios y ver que el Espíritu Santo sí obra en medio del ser humano y esa persona puede ser tocada y venir al Señor. Amén, Lupe. Y además recordamos que realmente la palabra es clara cuando dice que si Él consiente en vivir contigo. Él quiere estar ahí, todavía no ha venido a los pies de Cristo, pero quiere mantener su familia, su esposa, estar en su hogar, ¿verdad? Y sí, a menos que la relación se haga invivible porque se caiga ya a otros niveles quizás de violencia, peligro de la vida, pues el mandato del Señor es permanecer. Sí, sí. Nosotras, como mencionábamos hace un momentito, podemos tomar un camino errado en el caminar de modelar a Cristo, a nuestra pareja. Sí. Porque nos podemos volver contenciosa con ello o podemos volvernos comprensiva, comprendiendo el donde ellos están, que era donde estábamos nosotras antes. Y sabiendo que la intención es que Él venga a la luz, pero muchas veces lo que hacemos es hundirlo más en las tinieblas por no darnos otra testimonio. Entonces, cuando nosotras estamos en ese reclamo, en esa actitud de por qué no se convierte, por qué no viene al Cristo, o sea, y padecemos porque no llega, es mejor que nosotras consideremos y recordemos que realmente Dios tiene un plan y un propósito. Y está en sus manos el de velarlo cada día. Entonces, es nosotras estar agradecida a Dios por la oportunidad que nos da. Y es, creo, el ejemplo que nos dice Hebreos 12, del 1 al 3, que nos dice que por tanto, ya que estamos rodeados, ¿verdad? Acabamos de leer la Galería de la Fe, de todos estos mártires que murieron por causa de la fe. Entonces, dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así, no se cansarán ni se darán por vencidos. Lupe, acabas de leer, no se cansarán ni se darán por vencidos. Pero nosotros sabemos que hay situaciones muy difíciles y que cansan. Y puede que haya hermanas y amigas en este momento que han dicho, no puedo más, y aún han estado por años esperando en el Señor. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres que al parecer llegaron al punto de hastío? Sí, que necesitamos venir al Señor. Y a veces uno lo dice como, pero ¿y cómo venir al Señor? Si es venir al Señor, es poner los ojos en el Señor. Nueva vez. Nueva vez, una nueva vez más, seguir esperanzadas, seguir creyendo que Dios cumplirá su propósito. No cansarnos, porque si Dios, la palabra del Señor dice que siempre en una prueba, en una tribulación, Él también dará la salida. Entonces, no, Dios, ninguno de nosotros ha padecido hasta la sangre. Y creo que esta es una batalla directa con nuestro ser, con nuestra carne. Porque es importante saber que este caminar con una pareja inconversa solamente se puede sobrellevar teniendo una intimidad con el Señor robusta. Estar arraigadas, apegadas al Señor y a su palabra. Ahora, teniendo un entendimiento claro de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque Dios puede cambiar nuestras circunstancias en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Pero si Él no lo está haciendo es porque Él tiene otro plan, otro propósito. Que no ha llegado el tiempo conforme a su plan de lo que Él quiere hacer. Si lo hace. Si lo hace. Porque sabemos que el Señor es soberano. Así es. Y Él determina, ¿verdad? Solo Él sabe quién será salvo. Así es. Pero nosotros en la esperanza que ponemos en Él sabemos que su plan también es perfecto. Claro. Su voluntad es perfecta. Claro. Sí. Y es importante esto, que podamos tener ese entendimiento, que lo encontramos en la palabra del Señor. Señor, el hecho de saber que cómo es las tinieblas donde yo estuve y ahora la luz y la esperanza. Esa escritura que leímos nos da mucha fortaleza. Amén. Porque nos anima a seguir adelante, como haciendo morir la carne en nosotros. Seguir adelante por la recompensa que tendremos de ver a nuestros esposos caminando en el Señor. El dolor, el padecimiento que una mujer casada con un esposo inconverso debe de tener es porque su esposo no está en la luz. No es ni que porque me dijo una palabra o porque no me miró o porque no me valoró. Porque me quiere lastimar, hacerme daño. Es porque Él está en las tinieblas. Ese es el dolor y el padecimiento. Entonces necesitamos como estar sobrias, porque nosotras como mujeres siempre queremos ser agradadas, ser halagadas. Ser amadas, cuidadas, que nos digan las cosas de nosotras que tienen valor. Y mira que tenemos un Salvador y un Señor que nos ama de una manera tan inmensa que debe cubrir toda falta de amor que nosotras tengamos aquí por un ser humano. Amén. Porque además recordamos que ningún humano en la tierra, aun ese hombre con el que nos casamos y que formamos pareja y nos hicimos uno con él, puede llenar nuestra vida. Solamente el Señor. O sea que la satisfacción, la plenitud, solamente realmente la encontramos en el Señor, aun cuando ese esposo sea creyente. Sí, porque aun con parejas creyentes nosotras también vivimos situaciones. Pero es importante saber que si nosotras tenemos una vida fuerte en Dios, tenemos una comunión significativa con Dios, con su palabra, en oración. Nosotras vamos a tener la fortaleza y viviremos una vida en victoria, aunque cada día tengamos un conflicto. Amén. Y es importante que nosotras podamos valorar y ver siempre la oportunidad que Dios nos está dando de poder bendecir a una vida que ha sido tu pareja por años, a una vida que aunque ha cometido muchos errores, aunque no se porta de una manera como quizás nosotras querramos, pero ha sido la vida que Dios ha elegido para que te acompañe en este pasar por acá por la tierra. Y que qué bueno sería que Él pudiera estar contigo también allá con el Señor al partir de este mundo. Entonces es una recompensa, es un amor ágape, es un amor por encima del amor eros que debemos sentir por nuestras parejas aquí en la tierra, que ya hemos venido a la eternidad, nosotras al conocer al Señor, pues que nuestras parejas puedan venir a Dios. Amén. Lupe, pues brevemente por favor despídenos con una oración. Amén. Porque el tema ha estado pero realmente muy bueno, pero sabemos que es delante del Señor también que tenemos que presentar cada una de estas situaciones. Así es. Padre, una cosa cierta debemos de tener y es que tú tienes un propósito y un plan con todo lo que no acontece aquí en esta tierra. Te pedimos por nuestras hermanas que están padeciendo, Señor, que están en situaciones difíciles, Señor, que seas tú exaltado, glorificado, Padre, y que ellas puedan vivir una vida de piedad delante de sus esposos. Señor, no sabiendo, oh Dios, si ellas podrán traer a sus esposos a tus pies, pero sí, Señor, también que les dé sabiduría para saber cuándo dirigirse a sus pastores, a sus líderes, y buscar orientación, Señor, en situaciones de conflictos mayores. Bendice a nuestras hermanas, Señor, y guíalas en medio de este caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esta oración nos despedimos de ustedes. Hasta una próxima entrega. El Señor las bendiga y renueve sus fuerzas para continuar glorificando al Señor en su matrimonio. Amén. Radio Eternidad. Impactando al presente. Con un mensaje eterno.